En cuestión de la atención al cliente, nosotros somos bastante serviciales, brindamos una experiencia muy chingona porque básicamente la mayoría de mis clientes los tengo agregados en mis redes sociales, en mi WhatsApp, en todas partes y soy bastante abierto con ellos, les saco plática, conecto con ellos, me intereso en lo que están haciendo, en sus tareas, en sus clases en algo que yo pudiera ayudarles y eso tiene que ver también con saber relacionarse y con saber vender porque si tú nada más te enfocas en venderles algo y en querer su dinero, la gente lo va a sentir, la gente va a decir pues este güey nomás me quiere vender, la neta voy a dejar de ir, ¿por qué? porque se siente incómodo que alguien nomás te quiera vender y que nomás esté chingue, 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 a pesar de que tu producto o servicio sea bastante bueno y ya pensando en términos más elevados, más grandes, en marcas importantes, ellos también lo hacen pero digitalmente si se enfocan en eso, por ejemplo Coca-Cola hace campañas de publicidad enfocada a la familia, al convivio, a la tribu que se puede generar y vende la experiencia de que pues gracias a la Coca todos se reúnen, ¿no? entonces quieran o no se hace esa tribu y otra cosa es que también sacan campañas como por ejemplo, ahora que está cambiando el mundo bastante yo he visto que hicieron una campaña como para reducir el plástico y pues obviamente de las botellas de las personas que tiraban sus botellas, ellos decidieron como que quitar sus botellas del medio, ¿no? obviamente todavía hay pero ya no tantas y esa manera también es conectar con los clientes, con las personas porque te estás interesando en el bien común, no nada más en tu persona, en tu beneficio y eso creo que es una parte bien pero bien difícil de detectar porque pues todo el tiempo uno quiere vender, a huevo quiere vender porque sin ventas no hay ingresos, entonces es bastante entendible, nada más si tomen eso en cuenta me preguntan bastante que qué producto se me vende más, que qué sabor, hay uno que se llama pizza ¿por qué? porque pues es como que el más completo es nuestro fuerte y se vende más por el hecho de que yo siento pues que lo decimos primero y porque le damos más publicidad a ese sabor quizá haga una experimentación para ver si pongo la imagen de otro paste, si pongo no sé, otro sabor ahí primero en la lista como quien dice del menú, quizá se venda más también, no lo sé, Rick parece falso pero siento que es eso, otra estrategia también de mercadotecnia es el hecho de que de hecho eso lo hacía Gerardo lo hizo Gerardo cuando cumplió un aniversario, cuando cumplió un año, a mí me tocó justamente en el semestre que yo empecé a trabajar con él pasa el semestre y toca el aniversario, entonces regaló 100 pastes y lo hicimos dentro de Cusea en una área donde se llama Ciberjardín estuvo muy chingón porque era de que mañana vamos a regalar pastes para que estén al pendiente en cuanto publicamos, 5 minutos ¡pum! filonón de gente por doquier la neta me sentí muy chingón, de hecho hice un video y llegó la gente, la dinámica fue la siguiente si tú tienes una bolsita del chico paste tráetela o si ya te hemos vendido enséñanos un mensaje o llega tú y si ya te reconocemos entonces te hacemos válida la promoción si ven este video de manera distinta es porque ya cambiamos de cámara estoy grabando ahora con el teléfono, mi cámara ya no aguantó grabar de corrido y les pido de su ayuda para llegar a más emprendedores porque sé que lo que hacemos aquí es de muchísimo valor para ayudarlos en sus emprendimientos si van iniciando, si ya van en un proceso medio sé que les van a ayudar nuestras estrategias, nuestras historias para inspirarlos y con la ayuda de todos ustedes les pido que lo compartan para llegar a todas esas personas y generar una comunidad chingona en donde nuestros éxitos, nuestros errores sean herramientas para tomar mejores decisiones así es que continuamos la neta es que regalar los 100 pastes nos generó muy pero muy buena conexión con todos los clientes porque el hecho de que alguien dé es bastante significativo y sobre todo gratificante para todas las personas nosotros nos sentimos muy agradecidos y los clientes también, nosotros veíamos sus rostros y fue algo que se me quedó demasiado grabado y que le admiro bastante a mi socio Jera porque le encanta, le encanta regalar cosas, le encanta dar de más, le encanta, es su esencia la verdad y genera muchísimas conexiones en eso les recomiendo que ustedes también lo hagan, que si acaso le regalen, no sé, a los clientes un detallito o algo más que pueda ser extra recuerden que las personas no simplemente van con ustedes por su buena onda sino porque a veces les dan más o porque así los pueden fidelizar entonces tómenlo en cuenta y les va a ir mejor estoy seguro porque ya lo pusimos en cuenta nosotros ¡Gracias!